Pues bueno, estamos viendo como calientan en estos momentos Va a ser Fox contra Captain Falcon Un match difícil para Captain Falcon Esta pelea, este match me gusta mucho siempre, sobre todo por las rodillas Pues a todos les gustan las rodillas al parecer Has gustado que siempre cuando hay un match, lo que sea contra Fox Todo el mundo está a favor del que no es Fox ¿Y en Foxitos? En Foxitos nadie aplaude ¿Todos nos vamos a ver Smash 4? No, la verdad no Foxitos son muy divertidos, la verdad Tengo mucha esperanza en esta pelea para Lash Creo que puede ganar Ha estado jugando muy bien Pero fue ayer, puede ser que hoy en la fiesta, en la celebración de Top 8 Lo veo medio dormido, parpadeando, le duelen los ojos Yo espero que juegue muy bien Empezamos Malos láseres de parte de Sponja, pero no alcanza a castigarlo Lash Vemos a Sponja tratando de alejarse, esperando un buen acercamiento Y empiezan los Tech Chases, que no llevan a nada Pero Sponja se quedó en el escudo Tratando de medirse el espacio a ambos Supongo que tratando de investigar como juega el oponente Ver que acercamientos hace Una rodilla un poco ambiciosa también Vemos a ambos tomando un lado del escenario Sin tomar realmente gran iniciativa esperando No sé si están nerviosos, siguen analizando Vemos ahora a Lash tomando la iniciativa Buscando el agarre Sponja parece que después de los Tech Chases siempre rueda hacia un lado No está haciendo ningún Tech en lugar A ver si Lash puede aprovechar eso Parece que Sponja solo tiene que tomar el Edge Guard Y nos tomamos un Phantom Esto debería ser Edgar, pero bueno Lash toma la delantera Cubriendo las opciones del pobre Fox Pobre Sergio Fox Lash tratando de callar a todos los que dudan de él Como Edgar Si tiene un money match pendiente De ya meses con Lash En serio ¿De cuántos? Cada rato cambia Lash parece que está buscando más un agarre Para poder seguir con los Con las ladas Muy peligroso cada que hace un Stomp 63% Me cuesta trabajo decirlo Pero es un porcentaje ya de muerte para Fox Contra un Capitán Falcon Solo falta Un buen agarre y una rodilla Y es todo para Fox Bueno, para cualquier personaje Un peligro Lash está jugando muy bien todavía Si Muy buena por parte de Sponja Y Sponja también Ahora tiene que correr Para evitar Cualquier pequeño golpe Tomar la mayor ventaja que pueda Con Lash y Spudos Parece que no tiene miedo de atacar Va a tomar lo que pueda A mano limpia Como vemos ahí Las opciones de Falco Para salir del escudo Son muy tardadas Pero Le dan mucha ventaja Si atina Como un Downer o algo Por el estilo O un Grab El problema es que es muy tardado Y te pueden casi llegar Cuando la haces como Sponja Lash ni siquiera necesita agarrar el borde Para tomar esa vida Pero se encuentra en una situación De desventaja en ese momento Pero bueno Es Falcon Puede combiar rápido a Fox O puede ser combiado Y morir Ambos tienen la capacidad De combiar al otro Muy fácilmente Esto Parece que lo tiene controlado Sponja fallando El Edgeguard Pero con Un porcentaje muy alto Ya al Capitán Y esto puede ser todo Lo veo difícil En este punto Para recuperarse Para Lash Pero Bueno Uy Descuido Y se acaba El primer juego Combo Sakurai Ventaja Para Esponja Y a que nivel Debería llevar Esponja Digo Lash a Esponja Probablemente Pokémon Stadium O Dreamland También He visto que a algunos Les gusta Ah caray Un cambio inesperado Esto No sabía que Lash Jugaba con Jigglypuff No creo que le Pueda ir mejor Realmente Que con el Capitán Falta Se me hace una peor opción Honestamente Pero Tal vez confía En Jigglypuff En Dreamland O algo por el estilo Lo veo dudoso Lo veo con ojeras Se ve que Con ojeras Lo veo No descansó tanto Lo veo dudando Seriamente En que debería ser Pues Si va a elegir Jigglypuff Probablemente Elegiría Dreamland Pero si está baneado Realmente No veo buena opción Parece que va a regresar A su personaje Si Creo que es la mejor opción La mejor decisión Conferir tu personaje Hasta el final Si pierdes mínimo Sabes que perdiste Con tu personaje Ya no tienes duda De que Si lo hice Haber jugado O no 76% En unos combos Veo a Lash Con miedo Esta es su oportunidad Uy Se agarró El borde De una manera Muy especial El edgeguard Lash parece que tiene miedo De salir después De que avienta Fox Siempre está recuperando Con opción alta Fox Lo avienta Y brinca Y hace side B O up B Principalmente up B Y Lash Y Lash como que Le ha dado miedo Salir a pegarle Un backer O un upper O lo que sea A ver si Pierde ese miedo Pronto Y toma Porque Sponka Está haciendo algo Predecible Con su recuperación Vemos a Lash Acercándose Con Digamos Un golpe Seguro No buscando el combo Sino Ahora si está buscando Los combos Primera vida Para Lash Toma la ventaja Notaste la diferencia A todo el mundo Nadie estaba aplaudiendo Todas las que ganó Fox Pero en cuanto Lash Toma la primer vida Todo el mundo aplaude Buen ángulo hasta eso Cayó exactamente Donde debería Yo no lo hubiera hecho En esa ventaja No sabía A donde hubiera ido Lash debería estar buscando Como sacarle combos Muy buenos acercamientos Por parte de Lash En mi opinión Y Sponka Se siente seguro En la pared Al parecer Y tira láseres Eso no lo vio 58% Y con horrible DI Y se murió Veo a Lash más confiado Ahora en sus acercamientos Leyendo muy bien Ese Roll Empiezan los combos Por parte de Sponja DI para salirse Y este parece Y Sponja pierde Y Sponja pierde Lash está entrando en ritmo Excelente 1-1 1-1 Con una gran ventaja En este juego Creo que fue la decisión correcta No haber cambiado a Jigglypuff El problema es que ahora Fox tiene el counter pick contra Captain Falcon Probablemente quiera Bueno no estoy seguro Iba a decir Yoshi's Story Pero Fountain lo van a prohibir Probablemente iba a tener que ir a Yoshi's No estoy seguro Final Destination es bueno Es bueno contra Captain Falcon Con Fox No Creo No estoy seguro No estoy seguro La verdad Parece que van a Yoshi's Así es Van a Yoshi's Ambos tienen golpes El escenario es muy corto Una rodilla puede matar a Fox Con muy poco porcentaje Igual que Un Ops smash puede matar a Pues necesitaría alrededor de un 90% Al menos Entonces creo que también está muy parejo Digo Fox tiene la ventaja De mandar hacia arriba Pero Captain Falcon En este escenario Creo que tiene Una gran ventaja también Por una rodilla No dudaría Ver que Fox se muera con 60-70% Uy Y más con esos errores Lash buscando golpes seguros Tratando Muy bien leído por parte De Lash Digo de Esponja Y Esponja con el movimiento de plataforma Algo innecesario Pero ¿Por qué no? Uy Y esa Todavía El público se emociona Con eso Vemos al público muy emocionado Muy pareja la pelea No tiene oportunidad No debería estar usando el escudo En estos momentos Y eso es todo Falla el tech Y le cuesta la vida El tech más sencillo de hacer Tienes Muy bien leído por parte de Lash Lo veo ya más confiado Está Tomando decisiones muy a la segura Lash Pero en esta ocasión está tomando La ofensiva Y Sponja Sponja suelta el control Si se puede Para relajarse Y le da un beso a Lash Sponja le da su bendición Le dice Suerte en el top 8 Lo que queda del torneo Esto se puede Es una vida de ventaja Pero como bien sabemos Fox Puede cambiar todo En cualquier instante Tiene que jugar perfectamente Sponja No puede darse el lujo De estar fallando otra vez Un escudo Y puede muy bien Y ahora si aprendió a hacer tech Creo que esa era Una gran oportunidad Que tenía Para poder emparejar el juego Solo un escudito Lash ya quiere terminar esto Lash está buscando Un golpe certero Para terminarlo No que fue Lash fallando Y esto se vuelve Una vida Creo que esto va a ser Tiene que Muy bien Y falla Lo permite llegar Y esto No Es juego de cualquiera Se vuelve muy parejo Ambos jugadores Están nerviosos Y Lash Muy buen juego Lash pasa Lash Negando con su cabeza Parece que no está Muy satisfecho Con el match A pesar de haber ganado No Se puso un poco nervioso Al final Vamos a ver A Javi contra Baldo Gracias por ver el video